Cuéntame recuerdos que tengas de cuando eras pequeña, o tu familia, tus hermanos, no sé, cuéntame algo. Bueno, pues recuerdos, yo que sé, antes la infancia era un poquito diferente a la que hay ahora, ¿no? Antes se jugaba mucho más en la calle que se juega ahora, aunque sigamos estando en un pueblo, pero no tiene nada que ver, los juegos eran totalmente diferentes. Antes jugábamos, siempre estábamos en los pinares, haciendo cabañas, bueno, pues yo que sé, haciendo trastadas de esas que se hacían antes, ahora ya, por ejemplo, no... Y... no sé. ¿Tú hablabas con tus padres en Valvedeiro? Siempre, siempre. Siempre. Por ejemplo, ¿te contaban cuentos en Valvedeiro? Bueno, mis padres han sido pocos de contar cuentos, pero no todo lo que es historias y cosas de esas, pues siempre han sido en Afara. En casa siempre se ha hablado así. ¿Y conoces alguna historia, algún...? No sé, a lo mejor, hay que ser, cosas de mis abuelos, ¿no?, que contaban de contrabando o... ¿Y conoces, lembras-te de alguna...? Hay que ser, de... así contar-te una historia completa no porque no... ¿Mas, así, algún episodio, una parte, de una historia que tengo aplicado en la memoria? Pues... a ver... Es que sé, mi abuelo siempre os contaba cuando iba a buscar balos y que te tenían que ir a correr cuando vinimos guardias y así. En la escuela, el chulo está aquí y cuéntame tu relación con los profesores, no sé... En la escuela siempre se hablaba y se habla castellano. Luego ya lo que es el tema compañeros era todo también en la fala. Y quitando algún profesor que fuese de aquí, pues sí, que algunos te hablaban así un poco en la fala, pero... Casi siempre en clase ellos se dirigían en castellano. Fuera, a lo mejor, cuando te vienes en la calle, sí, pero si no, siempre en castellano. Vale, pasamos a tu juventud, por ejemplo, las fiestas, los bailes. ¿Cómo era eso, cuéntame? Bueno, pues eso me imagino que igual que en todos lados, no sé. Pero, cuéntame, 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 cuéntame cómo, no sé, cuéntame... ¿Organizaban aquí bailes en tu edad, con personas de tu edad? No, organizar bailes no, más... ¿Y una discoteca, por eso? Sí, ya menos, sí, a discoteca, os bares, bueno... ¿Y aquí en Valverde, no? Sí, aquí se levan muchas peñas, sobre todo en verano. O grupo de amigos, pues, se juntan, alquilan un local, una casa o una cocheera y compran a sus bebidas y... Y hacen a sus peñas con su música y... Y es lo que más se lleva. ¿Y van también a Portugal? Bueno... ¿Menos? Quizás venían más los portugueses aquí de... Sí, bueno, ahora ya llevo un tiempo sin ser, pero sí que quizás venían más los portugueses aquí y me acuerdo de ver muchos, y de muchos pueblos, pero portugueses también muchos. ¿Mas tú no costumas ir...? No, de fiesta no, de fiesta no, era al revés, ellos vinían aquí. Sí. ¿Y había alguna brincadeira, algún juego, en la parte de la juventud, en la infancia, por ejemplo, saltar a la corda? A comba, sí. ¿Cómo es que se dice saltar a comba? A comba. Sí, pues sí, saltar a comba, hay que ser... Hay que ser... O típico de antes, ¿no? A peonza, que ahora también se suga mucho, hay que ser... A cabra ciega. En portugués juega-se a cabra ciega, que es con un lenzo en la cabeza... Ah, sí, a gallinita ciega. Ah, a gallinita ciega, sí. ¿Y hay alguna palabra en fala para decir...? No, bueno, aquí a conocía ahí con a gallinita ciega. Se decía en castellano. Sí, sí.